Más de 80.000 personas concurrieron en Santiago a una nueva marcha convocada por el movimiento estudiantil. La actividad se realizó en el marco de una creciente movilización de las universidades tradicionales y de varios liceos emblemáticos del país. De acuerdo a un reporte de la Confech, hasta este jueves se encontraban en toma o en paro parcial 25 casas de estudio y más de 45 establecimientos secundarios. Las ofertas de gratuidad universal en la educación que han salido desde algunos de los comandos presidenciales de la oposición son mirados con lupa por los voceros, porque en su opinión no se trata solamente de poner más dinero al sistema actual, sino de cambiarlo por otro. Si es que solamente es gratuidad, claramente no cambiamos el sistema. Lo que nosotros hemos planteado es un cambio estructural en la educación, de educación preescolar hasta educación superior. Y eso es el reflejo de hoy día, las vigas que sostienen este modelo están podridas y están en base a segregación e injusticia. Entonces, acá lo que estamos buscando es cambiar estructuralmente este sistema vocacional y estamos seguros de que lo vamos a lograr. Esperemos que este año se logren al menos los compromisos, pero también que los hechos concretos vayan en esa línea y no en el sentido contrario que es lo que hemos visto en estos últimos años de gobierno. En tanto, la expresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central y candidata a diputada por Valparaíso del Movimiento Izquierda Autónoma expresó que las promesas de los candidatos se pueden considerar un triunfo del movimiento estudiantil porque eran puntos que no formaban parte de su agenda. Es un año marcado por muchos ofertones electorales, pero yo creo que también hay que ser súper sincero en lo exitoso que ha sido el movimiento estudiantil como actor social. ¿Por qué? Porque hoy en día yo creo que los candidatos, por ejemplo, vemos su debate de primaria, vemos la misma propuesta de la candidata a Bachelet y están hablando de educación gratuita. La mayoría de ellos educación gratuita para todos como un derecho social. Eso es un triunfo del movimiento estudiantil. Tenemos que ser súper claros de que yo creo que nunca lo tuvieron bajo su agenda para ninguna candidatura. Ellos son administradores del modelo actual, un modelo de mercado, un modelo que privatiza nuestra vida, un modelo que lucra con todos nuestros derechos, pero sin embargo han tenido que ponerse de la vereda al movimiento social. ¿Cuál es la diferencia? Que el movimiento social perdió la ingenuidad y sabe que las promesas y las ofertones electorales distan mucho de los hechos. Hoy en día tenemos que entender que los candidatos no son PAC separados de sus coaliciones. Bachelet y la concertación no se venden por separados, son lo mismo. Y los hechos dicen completamente distinto. Y hasta el día de hoy veo a militantes de la concertación y a militantes de la alianza lucrando con la educación. Cualquier propuesta, por muy bonita que aparezca, por muy pintoresca que aparezca, incluso con las consignas que quieren coaptar del mundo social, sigan financiando la demanda en vez de ir a un financiamiento directamente a las instituciones y no estemos cambiando la lógica del modelo actual de educación, va a seguir siendo lo mismo. Va a seguir siendo un modelo de mercado, va a seguir siendo un modelo que va a terminar llenándole los bolsillos a la clase empresarial y política de este país. Durante el acto cultural se anunció el retorno de otras formas de manifestación, como la corrida por la educación alrededor del Palacio de la Moneda, desde este lunes 17 de junio, y la realización de flash mobs en el centro. Los voceros defendieron la autonomía del movimiento social. Entendemos que este movimiento tiene fuerza, está con convicciones claras. Nosotros estamos apostando por la municipalización de la educación, entendiendo que la educación hoy en día es solo un bien de consumo y no da soluciones concretas. Este movimiento estudiantil es autónomo. Entendemos que ningún candidato nos representa, porque toda esa clase política nos ha mentido, nos ha robado y siempre ha hecho de todo esto, de toda la democracia, un juego. Corpade denunció el cierre del Colegio Municipal de Enseñanza Básica, República Dominicana de la Florida, pese a la oposición de profesores y apoderados. Ahora también se meten con nuestros hijos, que son de básica. No más al cierre del colegio público. Luchemos por la educación de ustedes y de nuestros hijos. La próxima marcha se realizará el miércoles 26 de junio y se convocará de manera multisectorial junto a la CUT, la Confederación de Trabajadores del Cobre y otros sindicatos. Gracias por ver el video.